hola qué tal amigos de autocosmos cómo están estamos justo aquí en miami y bueno venimos a conocer esta preciosura que pueden ver al fondo es el porche taycan cross turismo la versión station wagon wagon de este primer eléctrico de porche y bueno sin más que les parece si vamos a conocerlo en este primer contacto acompáñenme bueno pues qué les parece si vamos a platicar de las diferencias que tiene este modelo cross turismo con el taycan sedán enfrente seguimos encontrando estos faros de cuatro luces led muy bonito pero esta variante tiene este distintivo que ustedes pueden ver aquí es en aluminio eso es lo que tiene a diferencia la segunda es que las salpicaderas están cubiertas en plástico pueden observar en este detalle muy bonito tenemos estos rines de 20 pulgadas de cinco brazos otro detalle son los faldones que en la versión más equipada puede ser de fibra de carbono en este caso como estamos en el modelo de entrada el taycan 4 son de plástico seguimos en la parte de atrás nuevamente las salpicaderas envueltas en plástico se ve un poco más ancho diferente y bueno la historia del sedán cambia a partir de aquí del poste de hacia atrás tenemos en la parte superior lo que es el alerón muy bonito este diseño recuerden que este tipo de vehículos son muy famosos en europa y por ello la marca apuesta por este tipo de vehículos las ventas ahí están es ahora el modelo más vendido de la marca superando a cayen y amacán entonces eso de que los coches eléctricos no se vendían tienen este detalle porche el modelo tenemos aquí estas calaveras alargadas y en la parte baja este acabado este difusor tan elaborado tan bonito se ve muy muy padre es extraño ver este tipo de vehículos porque estamos muy acostumbrados a los sedanes pero ya que te acostumbras a verlo de hecho en fotos no se ve tan bonito como lo puedes ver en la realidad entonces luce muy padre vamos a ver la cajuela que es de apertura automática como pueden ver el portón es muy amplio esta es una de las ventajas que tiene esta taikan cross turismo que es muy versátil para viajar te da esa conveniencia que no tiene el modelo sedán bueno ahí tenemos un par de cosas para que se den una idea la capacidad de la cajuela es de 446 litros y puede aumentar hasta 2200 más o menos si plegamos los asientos al igual que en el exterior en el interior se repite la misma historia en la parte delantera el taikan cross turismo es igual a su hermano sedán encontramos ese tablero de instrumentos digital curvo las tres pantallas digitales en consola como en columna central donde se controla el clima navegación modos de manejo y demás funciones los asientos muy cómodos están forrados en piel de primera calidad al igual que los acabados en aluminio en salidas de clima manijas y en portavasos la narración cambia en plazas traseras para la segunda fila de asientos el espacio es más generoso pues la altura del techo se incrementó 9.7 centímetros con esto se tiene mayor amplitud para la cabeza tienes espacio suficiente para piernas y puedes meter tus pies debajo de los asientos muy bien pues ahora estamos a bordo de este taikan cross turismo y de lo que les tengo que platicar primero es que vamos a ver las similitudes con su hermano el modelo sedán en este caso estamos manejando la versión taikan 4 que ofrece como en el modelo sedán dos propulsores eléctricos uno por cada eje y en este caso tenemos una potencia de 375 caballos ahora estas incrementas si usamos lo que es el over boost y el launch control y la potencia ahí aumenta hasta 469 caballos estos números de potencia nos permiten tener una velocidad máxima de 220 kilómetros por hora y hacer un 0 a 100 en 5 segundos este taikan cross turismo es realmente salvaje es violento para la aceleración vamos a hacer una muy decente te pega el asiento o sea realmente la fuerza que tiene este coche eléctrico es brutal créanme que ustedes saben la entrega de potencia de torque es al instante es muy diferente el manejo de un eléctrico a un coche de combustión ya hemos platicado mucho de esos detalles el manejo que ofrece es muy refinado muy silencioso esta versión es más versátil porque tiene una figura station wagon y a diferencia del sedán es que tiene un nuevo modo de manejo que se llama grava este se aplica por medio del sistema y una vez que lo pones la carrocería se eleva tres centímetros más y esto es ideal puesto que si vas a un camino de terracería pues bueno piedras baches pequeñas rocas no le van a afectar para que este modelo se mueva con toda soltura ojo no está pensado para hacer un todo terreno extremo no nada más es para que si te sales allá tramos de terracería vas por un camino pequeño sinuoso para una playa o lugares no tan salvajes para eso está pensado este vehículo además de tener el beneficio de lo que nos ofrecen las guayines que es un espacio generoso en cajuela así como una mejor habitabilidad la segunda fila de asientos pero bueno de eso yo ya les había platicado y bueno qué más tiene este taikan a nivel mecánico técnico bueno tiene una batería de iones de litio esto le otorga una autonomía alrededor más menos de 400 kilómetros la verdad es que es muy generosa esta batería y nada más para que se den una idea manejamos desde miami hasta el otro lado de la península de florida y estaba la carga alrededor de 40% cuando llegamos a la toma a cargar entonces realmente sólo se consumió si no me equivoco en los números un 60% o sea todavía teníamos 40% y bueno eso fue bastante increíble y sorprendente de este eléctrico entonces su rango de distancia es muy muy bueno manejamos cerca de 170 kilómetros y bueno también veníamos jugando acelerando y por eso es que también se consumió un poco más y ojo también usamos una toma de 350 kilowatts que tienen aquí en eeuu de electrifying américa y bueno te permite cargar si la batería de este taikan estuviera en el 5% hasta el 85% en sólo 22 minutos bueno esto es con respecto al tema de aceleración y desempeño que como les digo es realmente ágil este taikan sorprende mucho cómo se mueve este coche aquí tenemos otra aceleración es brutal cómo se acelera es realmente divertido cómo se mueve este taikan la verdad es que siendo honestos es el coche más rápido al que me he subido y créanme que es otro mundo este coche vino a marcar una diferencia en el mundo de los eléctricos créanme que el desarrollo la tecnología que tiene es increíble necesitan verlo físicamente para que puedan palpar lo que les estoy comentando y bueno para terminar este apartado de manejo tiene un frenado regenerativo increíble puedes recargar en el desarrollo en el manejo hasta 240 kilowatts es lo que nos comentaban más o menos sin temor a equivocarme al momento de frenar tú puedes pensar que el sistema de frenos está trabajando y deteniendo el vehículo pues no de hecho el 90% cuando el vehículo se va deteniendo lo hacen los motores eléctricos y esto es porque así fue diseñado este sistema esto garantiza al mismo tiempo de una buena ejecución de los frenos que se regenere también la energía el sistema de frenos mecánico entra cuando realmente tú ya necesitas mayor fuerza de frenado pero en la mayoría del tiempo los motores eléctricos son los que están deteniendo el vehículo cuando tú presionas ese pedal para que más o menos te des una idea y sin meterme en detalles técnicos otro detalle interesante que se me estaba pasando comentarte es que si bien este coche dices bueno si acelera muy padre bueno créeme que es tan poderoso este coche puesto que pesa 2.3 toneladas entonces imagínate la capacidad de potencia que tienen esos motores eléctricos para mover y acelerar de esta manera tan brutal créeme que cuando aceleras este coche te pegas al asiento y te saca una sonrisa cada vez que lo haces este Taycan Cross Turismo estaría llegando a México en el último cuarto del 2021 y estará disponible en tres versiones la de entrada denominada Taycan 4 Cross Turismo ya te dimos todos los datos la segunda Taycan 4S Cross Turismo con 522 caballos y la tercera Taycan Turbo Cross Turismo con 670 caballos la Turbo S no está confirmada por el momento los precios y versiones lo sabremos hasta entonces una sonrisa una sorpresa y una alegría es lo que nos deja este Taycan Cross Turismo es un vehículo perfecto la tecnología el manejo y su comportamiento es completamente abrumador es un coche deportivo en toda la extensión de la palabra pero además tiene la conveniencia de ser un vehículo familiar para vivir cualquier aventura es refinado es cómodo es versátil no le falta nada al ser un station wagon o guayín carrocería muy popular en Europa no tanto en América la marca está convencida que hay clientes de este lado del continente que buscarán la conveniencia y prestaciones de este vehículo electrificado a nosotros nos encantó el Porsche Taycan Cross Turismo es único y no cabe duda que viene a marcar un antes y un después en el mundo de la electrificación de los autos espero te haya gustado este vídeo del Porsche Taycan Cross Turismo yo soy Jorge Blancarte te veo en la próxima cuídate mucho por favor dale like comparte y deja tu comentario sabes que siempre lo contestamos yo te veo en la próxima bye bye